muy buenas dragón boleros dragón boleras consoleros y con soleras cielos que macizo hoy os traigo este vídeo especial porque vamos a hablar de la nueva teoría que está abundando cada vez más por internet aunque estoy buscando por youtube y no veo cosas relacionadas a ello me imagino que saldrán pero acabarán baneados o tendrán algún nombre concreto lo que sea no y estoy hablando de la teoría más absurda de todas pero incluso superaría a la de gotens que es black vale y si si tú no lo sabía hubo muchísimos gringos que dijeron que gotens era black goku vale y a raíz de esos gringos como ya he puesto más de una vez se copian los hispanohablantes los influencers y dicen semejante mierda igual recordemos que rafita me bloqueo por decirle que no de no digas tontería que ese no es goten vale o sea goten pero goten en dragon ball super que es y que es trun pequeño nada morraya basura vale no que se pongan grande no sé cuánto ahora mismo son basura vale no nos flipemos con gotes porque al final todo habéis visto que acaba haciendo goku en dragon ball super en dragon ball super hero goku goku al cuadrado al infinito vale bueno pero esta es esta teoría ya es abrumadora y te das cuenta la toxicidad y la enfermedad que hay en la comunidad de dragon ball o sea es muy turbio todo no es turbio turbio pero tela no pero está también súper gracioso y está de puta madre vale hace unos días ya lo puse la comunidad que dragon ball super méxico pues vi que realmente retorcida no pues ya estaban maquinando haciendo memes no hombre me son la puta polla las cosas como son de bardo que se cogió tuvo algo con granola no dice vale te voy a salvar y a tu hijo vale pero a cambio quiero algo vale y entonces se la culo se la culo se la culo se la culo o sea ni a nosotros ni por la somo se nos pasa esa teoría por la cabeza vale y ya la gente está con la fantasía o sea fantasía no es una teoría tan tóxica y está sumamente hiper irrealista que a la vez está guapísimo y todo no entonces el colega bola de dragón pues vio esta noticia no vio esto que estaba pasando y encontró el meme no el meme que está en dragon ball memes como veréis ahí en la gota de agua no y nada atención spoiler ya está disponible la primera captura del próximo capítulo en manga dragon ball super que esa esa captura voy a poner yo hasta en miniatura del vídeo y todo puto clickbait puto bardo en esas cosas todas podemos ver la forma en la que bardo salva granola y a su madre es granola y el hermano bastardo de goku sabe o dice dice seguro que que te pego por detrás y la madre de granola está está visca y todo el placer que está dando el otro por detrás es bajísimo esto es bajísimo y quería compartirlo con vosotros porque la verdad que el meme este seguro que muchos de vosotros no lo habéis visto y la verdad que se merece un vídeo como siempre por las teorías son súper azurda azurdísima vale pero esto es una teoría divertida tóxica también no porque dice yo como a mí no se me ha pasado a la cabeza o sea yo ningún momento he pensado que sí porque se puede dar momento no es si venga aporta el bardo este que ya conocimos en su película vale no tiene que ver pero bueno es un bardo que también está molando y se está ganando el corazón del fandom pues de otra manera no y mira poner un bardo tan malo no ayudando al que no necesitaba aparecerle daría pena eliminado me la van a recordar mis niños lo que sea debía salvar no me el abuelo que era en la mecquiano que terminó adaptando a granola lo que habrá que ver lo que le pasó a la madre seguramente la madre no se pudo salvar pasaría algo que sea lo mismo llegaría fríces llegaría a otros años allá y no pudo ser a granola seguramente la madre de granola para salvarse y prefirió salvarse a su hijo bueno pues nada yo me despido ya un vídeo corto y intensito y calentito me despido y hasta la próxima y